Sigue siendo muy delicada la situación de salud de la arena atropellada en Acceso Norte cuando un colectivo perdió los frenos. Su estado es muy delicado, hasta ahora no tenemos nada bueno. Desde hace ya más de una semana su estado continúa siendo bastante delicado, crítico. Y bueno, estamos esperando un milagro de Dios. Puedo pedirle a la gente acá en Tucumán que recen mucho por mi nieta, que más que necesitamos es oraciones, rezo. Y si nos pueden ayudar, de la manera que puedan, a su alcance. Aparte de ayudarnos psicológica, espiritualmente, quisiera que nos ayuden. Mi hijo, mi nuera, estamos todos ahí en el hospital. Únicamente no están bien, se dedicaban a la venta de sandía y han quedado sin eso. Lamentablemente, económicamente estamos en una situación muy delicada. Incluso él me ayudaba también a mí, con su hermana, que tiene cuatro chiquitos. Económicamente estamos bastante delicados, mal, mal. ¿La nena todavía sigue unida a un respirador artificial? Sí, está unida a un respirador. Intentaron dos veces sacárselo, pero fue en vano. Porque esto está en estado crítico la bebé. No hay ninguna mejoría, no hay nadie que nos, por lo menos, nos den algo de que, de un poquito de que se haya recuperado. Las noticias son todos los días, lo parte de lo mismo.